No me di cuenta en qué momento decidí dedicarme a la música Comencé a tocar en el colegio Y luego ya una oportunidad tras otra De repente se me presentó la oportunidad de grabar con una discográfica Después de haber presentado un curso de televisión Solo sé que dejé de estudiar la universidad Y comencé como a la ilusión del disco Y cuando ves que de repente comienzas a generar dinero de esto Realmente me voy a dedicar a la música Creo que ahora es que he caído en cuenta de que me dedico a la música Ha sido una cosa bastante rara Pero bueno, llevo ya 20 años desde entonces Bueno, porque es una canción muy reciente Y que la compuse hace unos meses o así En una crisis existencial que me dio Y creo que las canciones de verdad son Hay que sacarlas en caliente Entonces era una sensación que sentía Y bueno, pues creo que quedó súper bonita Además que es una canción que invita a la introspección Y ahora pues estamos en el invierno Entonces la gente como que suele más estar en casa Y bueno, pues creo que era un momento ideal Un amigo, un gran amigo que es diseñador Y bueno, dibuja precioso Y en una cena pues me dijo Quiero hacerte la portada Y yo, pues ya está Hazla tú Todo ha sido bastante natural, la verdad Fue mágico, la verdad Porque yo con Pablo había trabajado hace muchísimos años Con mi primer disco Con En serio y error Que fue un disco precioso Desde entonces a Pablo le ha ido muy bien Y sé que es una persona que ahora tiene muy poco tiempo Y es muy solicitada Y yo le había mandado unos cuantos temas Y escuchó este y le encantó Me dijo, quiero producirte esta canción Y bueno, pues fue una tarde muy bonita La verdad, es que fue precioso Esa idea de ese vídeo la tenía en la cabeza Porque yo quería describir exactamente Lo que era esa canción Que fue una carta que yo escribí Una noche de crisis existencial que me dio Y de esa carta hice una canción realmente Entonces, pues quise como un poco Demostrar toda la magia que se creó En el ambiente, en mi habitación De hecho esa es mi propia habitación Donde yo trabajo Quité todo lo que hay, la puse un poco más minimalista Pero era un poco contar esa historia de una carta Porque la canción escuchada así sin más Emociona, pero cuando ya ves la historia De que va, pues creo que tiene más sentido Y me gustó que estuvieran las letras Para que la gente pudiera leer la letra Y interpretarla mejor Y bueno, ellos me ayudaron en la parte visual Y toda la parte de edición Y todo esto que son excelentes Son de Málaga Es que se llevan un buen pañuelo Y no, realmente En mis conciertos hay mucha emoción Hay mucha historia, ¿no? Yo tengo un poco un guión De lo que son todas mis historias de amor Y de desamor Todos los aprendizajes que he tenido Y bueno, cosas que no No se difieren de ninguna otra persona Que haya tenido las mismas experiencias Porque realmente, pues Soy una persona, una chica de 40 años Que ha vivido un montón de experiencias amorosas Y que como yo, pues creo que hay millones Pero bueno, tengo la suerte De contarlas en canciones Y en mis conciertos Voy contando cada historia de cada canción Vamos haciendo un poco un viaje, ¿no? Emocional por todos los estados del amor Y la verdad es que yo creo que la gente Pues sale muy contenta Sale como con algo dentro que tenía Y a lo mejor logra liberarse también De algunos sentimientos Es muy emocionante A mí sinceramente me emociona Y yo siento que el público sale igual que yo Mi padre se dedicó a la música Cuando era joven Pero luego lo dejó Y yo era muy pequeñita Pero realmente creo que soy la única Kamikaze De la familia Que se ha dedicado 100% a la música No, la verdad es que no No, no Suelo revisar un poco Respirar Pero no, no tengo nada Ninguna manía todavía Que yo crea Que yo me dé cuenta Antes O sea, por lo menos Que no sea ir a A hacer pizza Antes de ir al escenario Pero de resto nada Por ahora no tengo Artistas invitados Es un concierto apóstico En salas bastante pequeñitas Pero bueno Suelen ser improvisados ¿No? Por lo general siempre Pues hay alguien que aparece Y lo anuncio sobre la marcha Eso fue este sábado Pues muy bonito La verdad Porque es una Un reconocimiento Que se le da A personas que Que se entregan a su trabajo Y que dan algún ejemplo A la juventud ¿No? De trabajo Constancia Y que me hayan elegido a mí Por haber estudiado Toda mi carrera Y todo eso Pues me parece muy bonito Sobre todo porque Porque me hace sentir Que todo lo que he hecho También merece la pena Y que hay gente Que realmente reconoce Todo este trabajo ¿No? Y bueno Pues es un compromiso también Porque no deja de ser Un ejemplo Y pues bueno Muy emocionante La verdad Y poder colaborar En esta causa Porque realmente Todos estos galardones Se hacen también Por una acción Que O sea Por una ONG ¿No? Ellos intentan Recaudar fondos También en una sala Gala Benéfica Para ayudar A otras personas Que lo necesitan Fue muy emocionante La verdad Hace bastante tiempo Ya de esto Pero bueno Fue muy bonito En ese entonces A lo mejor No le di la importancia Que tendría que darse Porque uno pues Tenía otras cosas En la cabeza ¿No? Y al estar en Miami Y yo estar en España Pues yo no me Porque los premios Eran allí Al final no hice Por ir ¿No? Pero bueno Creo que en este momento En mi vida Si me hubiese pasado Estaría allí De primeras Intentando por lo menos Conocer y disfrutar Toda esa parte Actualmente sí Porque como estoy de gira Pues contestando a la gente Anunciando mis próximos conciertos Que la gente vea Más o menos Todo mi proceso Y es muy bonito Poder contar a los demás Cómo vas viviendo Tu día a día En la gira Y eso Pues igual que con Los restos de amigos ¿No? Son amigos que les he invitado A que cantaran conmigo En ese especial Que hago todos los años Este año no lo he hecho Pero siempre que lo hago Pues invito amigos Con los que he compartido Bastante Y bueno Diego pues Encantadísimo de venir Y quedó muy bonito Me llamaron ellos Esta canción es que me encanta Es muy bonita la canción Y tiene un mensaje Muy bonito Y bueno pues Me encantó Y les dije que sí Fui a Madrid Y lo grabamos Y quedó muy guay también Pues son tres amigos También de hace muchos años Y eran canciones Que yo quería recuperar Y en el caso de Soñador Y con ser una mirada Y creo que Vanessa Y Pablo le dieron El toque que necesitaba Y en el caso de Cero Con Manuel Carrasco Pues es una canción Que siempre me la imaginé Con su voz Cantándola Y bueno Es una canción Que ha tenido Muchísima repercusión Y creo que han sido Unas colaboraciones Para mí Muy bonitas También muy especiales Sí, sí, sí Claro que sí Por ahora no Por ahora Simplemente estoy haciendo canciones Me estoy dejando fluir Y cuando ya más o menos Tenga algo preparado Pues me pondré de lleno Y haré un sprint Ya de último momento Con todos los temas Que me falten Y bueno pues lanzaré algo Pero por ahora Simplemente me estoy dejando llevar He compuesto por otros artistas Latinoamericanos sobre todo Y bueno Por ahora sigo también Siempre estoy componiendo cosas Y bueno ya sabes que esto Hay un montón de gente postulando Intentando colocar un tema Y bueno En ese proceso Me lo paso siempre Pues bien La verdad es que bueno Son gente conocida Y al ser venezolana Y hablar de él Pues bueno Muy bonito Sí, me acuerdo Estaba en el colegio En un concurso del colegio Y De las primeritas veces Porque realmente no recuerdo La primera, primera vez No lo recuerdo Pero Pero sí recuerdo Que desde pequeñita Ya estaba Ah bueno sí Sí recuerdo la primera vez Que ha sido el escenario Y era una Mi padre Mi padre Estaba en un equipo de ciclismo Y en una de entregas De premios y tal Sobró un trofeo O algo así Y dijeron Bueno que suban niños A cantar O hacer lo que sea Para llegar a este trofeo Que quedaba Era una cosa muy regional Y yo tenía el 4 venezolano Por allí Y subí Canté una canción Y creo que fue la primera vez Que me subió en el escenario Y la gente empezó a aplaudir Y tal Y muy bien El aprendizaje Porque para mí Fueron mis primeras Veces En el mundo De la industria musical Experiencias Los viajes Tantas historias Bueno Para un libro Tengo este Y este Y ninguno Es mi favorito La verdad Esto es una cosa Un menos y un más Que se ha quedado borrido Ahí malamente Y esto Fue mi primero Y único creo Porque tendría yo 20 años Me hice un tribal Como por hacerme algo Pero Tampoco me llama la atención O sea Creo que fue un momento De mi vida Pero no Ahí se quedó He tocado Bueno He cantado En el Palacio Real He cantado En Chicago En el Congress Theater También Muy bonito He cantado En sitios Muy emblemáticos Bueno En Madrid En el Palacio de los Deportes Pero Por cumplir Creo que lo que me queda Por cumplir Es poder hacer Tener una gira Estable En el que Seguir viviendo De la música Yo creo que el sueño Es constante No tengo una meta De hacer algo No Simplemente Seguir Mi meta es Llegar a los 90 años Haciendo música Llegar a los 90 años Punto Primero gracias Porque Realmente ellos son Los que te motivan ¿No? Aunque suene a cliché Es verdad Porque el hecho De que vayas a un sitio Súper lejos Y hayan personas Esperándote Para ir a un concierto Tuyo Y que les diga Que les encanta Y que hayan hecho Un plan Para que ese día Estén allí contigo Cantando tus canciones Es maravilloso De verdad Que yo creo que Si sigo en esta carrera Es porque hay Muchísima gente Alrededor Que me motiva Y bueno Siguen yendo a mis conciertos Así que Les diría que gracias Pues por ahora Seguiré haciendo música O sea Seguiré haciendo temas Estoy grabando Con distintos productores ¿No? Estoy un poco picando así Con canciones De acuerdo a cada estilo Me busco un productor Que veo que más o menos Tenga el rollo De esta canción Que vaya haciendo Sacaré un nuevo tema También en enero Que es mucho más movido Que ya lo tengo grabado Y bueno Seguiré haciendo giras Porque todavía Me queda todo el norte De España Por ir O sea que No parar Bueno Mis próximos conciertos Están todos invitados Todavía me quedan Bueno Granada Jaén Valencia Marbella Y que el norte Que por supuesto Tengo muchas ganas De ir a toda la parte Del norte De Galicia Asturias Toda esta parte De España Y tengo muchísimas ganas De ir a Latinoamérica Y nada Seguir trabajando Realmente Ahora por ahora Es eso Que sigan mi música Y que Nos veremos por allí Un saludo A Guau Miau Y más Con todo mi cariño Soy Georgina Y bueno Me ha encantado Que me hayáis hecho esta entrevista Espero que la disfrutéis Y hasta la próxima